11 años, 10 ya legal con personalidad jurídica, así que hace 10 años que venimos trabajando incesante. Bien, ¿y cuántos integrantes tiene el Centro de Veteranos de Malvinas en San Rafael? Veteranos, tenemos 26 veteranos en San Rafael, y bueno, los que estamos trabajando, llevando esto adelante, no somos muchos, como siempre verán las mismas caras. Bueno, ¿cuesta que participen los muchachos, no Jorge? Sí, lamentablemente sí, cuesta muchísimo integrarlos y lograr que se unan, o sea, yo siempre dije, busqué la unión, no la desunión, busqué que se incorporaran. Yo fui soldado con cripto, estaba haciendo mi servicio militar, y para mí, yo desde el primer momento dije que dentro del SEBEMA no existía jerarquía, no existía fuerza, éramos todos soldados argentinos, que fuimos con un solo objetivo, defender nuestra patria, y una bala, una munición, no tenía ni nombre ni apellido, así que éramos todos soldados, teníamos todos un mismo rango, y bueno, yo los cargo a los muchachos porque la mayoría fueron personal de cuadro, militares de vocación, y digo yo, que ahora que ustedes fueron los que me bailaron, los que me tuvieron la instrucción, ahora soy yo el que estoy al frente, un colimba al frente de la institución, así que bueno, pero feliz, feliz porque, gracias, bueno, a esa gente, a esos veteranos que me apoyan, que me acompañan, y a mucha gente que me acompaña, hemos llegado donde hemos llegado, gracias a Dios. Y estas 26 personas que son miembros del Centro de Veteranos de Malvinas de San Rafael, ¿son los que viven en San Rafael, o los que viven actualmente en San Rafael, o son los sanrafalinos que combatieron en Malvinas? No, 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 son los que conviven en San Rafael, la mayoría, o sea, hay algunos que son oriundos de otra provincia. Ah, ahí está, ahí está, ahí está aclarado entonces. Y hay sanrafalinos que están viviendo en otro lugar, pero vienen y cuando vienen se unen al CEBEMA y colaboran cuando hacemos un evento o algo. Bueno, y hablando de eventos, tienen ahí por delante un evento, ¿no? Sí, un evento muy importante, muy significativo para San Rafael, para todos los argentinos, y para nosotros, por supuesto, porque vamos a contar con la presencia de dos veteranos de guerra muy fundamentales dentro del conflicto. Dos personajes que tuvieron realmente algo muy trascendental dentro de la guerra. Así que, y bueno, se ha denominado esta jornada malvizadora Malvina 500 años y 649 razones. ¿Por qué digo eso? Porque 500 años, hace 500 años, en un 6 de noviembre, hace 500 años atrás, fue divisada por primera vez las Islas Malvina. Bueno, esa es parte de la historia que desconozco, o sea, voy teniendo hoy, bueno, las 649 razones son las cuales, por aquellos héroes que vieron su vida por la patria. Bien, ¿cuándo es? ¿Dónde es este encuentro? El día de mañana, 6. Bueno, vamos a arrancar como a las 14 horas, abriendo las puertas con una exposición, donde tenemos la suerte también de que vamos a traer material bélico, fotos, todo, con lo que se usó en Malvinas, del Museo de General Alvear. Un museo muy reconocido, premiado a nivel provincial y nacional, lo inició el veterano y el Ricardo Chapa de General Alvear. Así que, muy buen material, va a traer, así que, inclusive tiene hasta una balsa del crucero. No sé si va a lograr traerla, pero es un museo que es digno de ir a verlo, conocerlo, porque es importantísimo ese museo, las cosas que tiene, lo que ha logrado conseguir Ricardo, y realmente lo va a traer y va a participar con nosotros. Y después vamos, a las 18 horas aproximadamente, vamos a contar con la prestigiosa banda que tenemos en San Rafael, nuestra querida banda de música, de la policía. Haciendo la apertura de sesiones, de las disertaciones. Y después, bueno, 18.30 va a exponer, va a dar su conferencia, una charla de debate, el cabo segundo enfermero comando, Ismael Urbina, que fue, que se embarcó con el capitán Jachino, el grupo comando, que fueron, que tomaron el faro, lo primero que hicieron en tomar en Malvinas, y de ahí se dirigieron a la Casa del Gobernador, para lograr la rendición y la entrega de las islas. Así que, y bueno, a él intentar, al caer Jachino herido, él intentó auxiliarlo y bueno, fue gravemente herido, y bueno, gracias a Dios, fue salvado. Fue salvado, primero en el... Hoy puede contar esa experiencia. Hoy puede contar una historia, una historia muy rica, muy importante. ¿Sabes qué? No sé si la gente toma... Eso va a ser mañana en el centro de congreso, ¿no? Mañana en el centro de congreso. Bien, ahí está aclarado. No sé si la mayoría de las personas toma dimensión respecto de lo que significa una persona que estuvo allí, en un momento histórico, que dentro de 30, 40, 50 años, va a estar en los libros de la escuela, y hoy está vivo. Está vivo. ¿No? Es como si... Está vivo y viene y está con nosotros. Contándolo en primera persona. Claro, una persona que fue parte de esa historia, están vivos, ¿no? Y esa persona que estuvo allí en el momento de la toma de Malvinas, cuando tomó en la Casa del Gobernador, está vivo. ¿No? No sé si compartís eso... Sí, no, 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 no es importantísimo porque fue... No sé si tomamos dimensión de eso, ¿no? Lo salvaron de milagro, inclusive él tuvo la suerte hace dos o tres años de encontrarse con la enfermera que salvó la vida prácticamente a Ismael, que es Marisa Peiró, que lamentablemente por razones laborales, porque nunca se le dio un espacio acá, tuvo que mirar, está viviendo en Canadá, tiene toda su familia en general alvear, y entonces, bueno, hubo ese encuentro después de treinta y pico años de encontrarse Ismael con Marisa Peiró, que fue algo muy emotivo, fue un acto muy, 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 realmente que llegó, tocó el corazón de todos nosotros, los que vivimos eso y, bueno, la gente que presenció ese momento, así que, o sea... Y, bueno, y Ismael, bueno, Urbina ha pasado, él mayormente se va a Malargue, porque tiene muchos conocidos y amigos Malargue con la vigilia, pero él siempre pasa por San Rafael, y hay una anécdota muy importante, que es importante que yo siempre la contaba, y yo para mí, Ismael había perdido una pierna, y siempre lo veía, y cuando lo vi, que estaba acá en San Rafael y lo vi con las dos piernas, o sea, me entraron a cargar todo, porque yo ya le había cortado una pierna y no había sido así, así que, bueno, muy feliz de haberme encontrado con él, porque yo también fui partícipe de ese 2 de abril, y, bueno, y haber tenido el mismo jefe, y contarnos las historias, esas vivencias que tuvimos ese 2 de abril en la recuperación de las gildas, es muy importante, por eso digo, es muy rico... ¿A qué grupo pertenecías vos, Jorge? Yo fui Infante Marina, al Batallón 1, y en el desembarco me tocó tomar la Casa de Gobierno, no la gobernadora donde fallece, iba a dirigir a Chino, sino... ¿Pero vos estuviste en el desembarco también? En el desembarco, el 2 de abril, ajá, yo viajé... O sea, fuiste de ese grupo que llegó, los primeros que yo... Los primeros que pisamos Malvinas, o sea... ¿Y qué sentiste cuando llegaste, ahora que han pasado tantos años y... Imagínate, nosotros cuando éramos... Porque vos sos parte de ese grupo que llega y desembarca en Malvinas para tomar Malvinas. Somos los primeros que tomamos Malvinas, que pisamos, que tuvimos la suerte de, o sea, de tener los prisioneros ingleses, de sacar ese grupo de ingleses, esos 75 Royal Marines que habían en Puerto Orgen, en Malvinas. ¿Dónde estabas haciendo el servicio militar vos? En el batallón de Infantería María número 1, en base batería, en Puerto Belgrano. Y bueno, fue elegido, porque el que estaba a cargo del desembarco era el batallón 2, y nosotros fuimos un grupo del 1, reforzando al 2, en el desembarco y un grupo de ejército. Y bueno, que realmente esa toma fue con éxito, porque tuvimos baja argentina, pero no hubo baja inglesa. Se respetó al prisionero inglés, se lo trató muy bien, y eso hoy ellos lo reconocen también. ¿Cuándo te enterás vos que tenés que ir a Malvinas? Vos estabas haciendo en la Colimba... Sí, no, yo ya estaba a punto de venirme de baja, si yo en abril del 82 me venía de baja, yo ya era un Colimba viejo, y ya había cumplido prácticamente mi año y chirola de... ¿Qué tenías, 19 o 20 ahí? 18, 18 y ya para 19. Bien. Me da la casualidad que yo cumplo en julio, el 1 de junio del 81 me incorporo, cumplo en los 18, y en vez de venirme en abril, como me tendría que haber venido, me vine de baja a fines de agosto, los primeros días de septiembre, o sea que cumplí 18, 19 años dentro del servicio. ¿Y cuándo te avisan que tenés que ir a Malvinas? No, nosotros... ¿Sabías que te ibas a la guerra? No, 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 nosotros... A ver, contame eso, que eso me interesa. Bueno, pues, nosotros tuvimos como un mes, aproximadamente un mes, nos dieron, nos eligieron, yo era furriel, pertenecía al estado mayor del batallón, estaba en el Detal, la oficina de inteligencia y operaciones, que dependía exclusivamente del segundo comandante, y el segundo comandante era Pedro Guerrero Jaquino, mi jefe directo, o sea que yo dependía de él, o sea, él era mi jefe directo. Y dos suboficiales, que estaban a cargo de la oficina esa. Y bueno, fuimos elegidos, el de la oficina que yo estaba, el dibujante, y habíamos tres furrieles y un dibujante, así que el dibujante de Daniel Suárez, uno que es de Godicruz de Mendoza, y yo, y bueno, y así nos dieron todo el robo, venían y me decían que tenía que ir a buscar ropa a zona sur, que íbamos a salir a navegar, en una infante marina, que es de tierra, subirte a un barco, que era muy difícil, O sea, te dijeron ropa de abrigo, eso significa. Ropa de abrigo, o sea que estuvimos, nos dieron todo, hasta el fusil, hasta el fal. Ahí te dijeron, vamos a ir a navegar, no te dijeron... Te dijeron que era un viaje de observación, viajes de, qué sé yo... Sí, de operativo. Que había sido, que habíamos sido elegidos, y bueno, cuando vamos, viaje, yo voy en el romperhielo de Irizar, el que estaba a cargo de ese operativo, de esa misión, era el contaminante Busser, cuando se comunica, y nos da las novedades, cuál era el objetivo, cuál era la misión que habíamos sido elegidos, realmente nos sentimos como si no hubiéramos, no volviéramos a volver más, nos abrazamos, lloramos, y yo inclusive le pedí a Dani, que nos hicimos muy amigos dentro del servicio, que si a mí me pasaba algo, que él fuera a darle la garantía a mis padres, a mi familia. O sea, llevas en el buque cuando te dicen vas a la guerra. Sí, no, ahí fue, y ahí empezamos... ¿Qué día era ese? ¿Te acordás qué día era? Yo, nosotros nos embarcan un 27, el 27 de marzo del año 82, y bueno, al principio está todo bien, y una vez que entramos mal adentro, el buque se mueve, inclusive es más. Pero te dijeron el primer día, el segundo día... No, no, como al segundo día, tercer día, cuando el contramirante Busser se comunica con las tropas de desembarco, cuál era el objetivo, la misión que llevábamos. Y ahí te dicen vamos a la guerra. Vamos a las Islas Malvinas, son argentinas, hay que recuperar la cuesta y lo que cueste. Me imagino... Si hay que dejar la vida, la dejaremos, pero tienen que volverse recuperadas para el patrimonio nuestro, porque son nuestras tierras. ¿Qué te dio miedo? Sí, sí, terror, lloramos, rezamos, y realmente nos abrazamos, todos los que... Porque digamos, en la panza del buque, abajo todo, dentro de la bolsa de dormir, y bueno, tenés a los costados, digamos, en las paredes del buque, cosas así, elásticos, donde van poniendo los pegamentos. Bueno, ahí teníamos colgados nuestros correajes, nuestras cosas, nuestra pertenencia, el arma, el fal, todo eso, y bueno, y dormíamos así en el herita, y si mal no recuerdo, porque el desembarco estaba previsto para el primero de abril, pero debido a que nos agarró una tormenta muy fuerte, que es así que la sufrimos mucho, parecía que nos dábamos vuelta, que se hundía el barco. ¿Se hundía el barco? Sí, por eso se suspendió. ¿Y ahí estaban cerquita, estaban cerquita ya de la isla? Estábamos cerquita de las islas, o sea, que no se pudo hacer por la terrible tormenta que hubo. Pero, yo te pregunto con mucha ignorancia, ¿no? Este, ese primero de abril, ¿no? Que los agarra la tormenta, ¿vos ya la veías, las islas, o sea, se veía? No, no, o sea, nosotros no teníamos el permiso para salir a cubierta. Ah, estaban en la parte de abajo. No, no, estábamos en la parte de abajo, nosotros, viste que un soldado es el último botón del saco, vos lo único que está es para cumplir órdenes. Sí, porque estamos hablando de Colimbo, ¿no? Era la gente que estaba haciendo el servicio militar hasta 18, 19 años, Claro, inclusive el personal de cuadro, esto era un grupo de oficiales superiores que eran los que estaban armando esto, que ya se sabía, se suponía, que porque ya se cumplía el plazo, y una vez pasados los 150 años ya perdés todo derecho a reclamo, entonces había que hacer algo, pero estaba todo previsto para diciembre del 82, no para abril. Pero, dado que la inteligencia argentina, pasa el dato que habían mandado al mar argentino un buque nuclear, un buque, perdón, un submarino nuclear, no se sabía, entonces se apuró eso, esa misión, y bueno, fue todo un éxito, lamentablemente tuvimos bajas los argentinos, los ingleses... Pará un poquito, primero de abril, los agarra la tormenta, casi se da un vuelto y se hunde el barco. Sí, no, y el 2 de abril... Logran pasar la tormenta, llega el 2 de abril, ahí, contanos. 4 de la mañana aproximadamente desembarca el grupo comando del buque Cabo San Antonio, donde iba Jack Chino como jefe del comando y Urbina también, y lo primero que toman es el faro, el faro que era la comunicación que tenía las Islas Malvinas con Inglaterra, y de ahí se dirigen a la Casa del Gobernador, a lograr la rendición del gobernador y la entrega de las islas. Y a mí me toca la parte de ir y tomar la Casa del Gobierno, que también era una misión difícil, y bueno... ¿Y ahí qué onda, Jorge, cuando llegás, el buque desembarca, salen ustedes del buque, contámela esa. Bueno, yo la parte... Imagino la salida, ¿cómo es la salida del buque? ¿Cómo fue? ¿Iban armados? Sí, no, no, estábamos preparados, listos, ya con las municiones, ya no hay en el... ¿Ahí qué sentiste cuando desembarcaste? ¿Te dio miedo ahí? Y sí, y era inclusive mucha descompostura, porque el vértigo de sufrir, de pertenecer a tierra, subir por primera vez a un barco que se mueve todo... Claro, claro. ...no es para cualquiera, o sea, que tiene que ser gente muy... Y yo... Me cayó muy mal el viaje, o sea, cuando desembarcamos parecíamos que andábamos flotando, o sea, nos costó mucho... Adaptarte. ...adaptarnos de nuevo a pisos firmes, así que... realmente costó, costó, y bueno, pero llevábamos esa misión, ese objetivo, y ya resignado a no saber si volvías, en ese momento... hay en ese momento el desembarco, cuando desembarcás, llegás, pisás tierra, ahí sentiste de vuelta si... Hay alguna adrenalina, y lo bueno de todo... Pero ahí pensaste, acá no vuelvo a mi casa, pensaste en tu vieja, seguramente. Sí, sí, pensé, pensé eso, lo pensábamos de primer momento de cuando nos dieron la novedad de cuál era el objetivo, y si había que dejar la vida de Malvinas por recuperarla, se dejaba, esa era la misión, habíamos sido elegidos para eso, y así que... la teníamos que cumplir, si o sí, bueno, nos sentimos orgullosos, contentos de esa travesía que se iba a producir, algo que es nuestro, que volver a recuperar algo que estaba posesionado, o sea, lo tenían los piratas ingleses, así que íbamos a ser parte de una historia. ¿Y cuando recuperaron la casa de gobierno, ofrecieron resistencia los... Sí, hubo una pequeña resistencia, bueno, se logró reducirlo, había poco, no eran muchos, porque eran 75, que estaban dentro de las islas, se los trataron muy bien, a ellos, hasta que fueron traídos al continente, estuvieron en Puerto Belgrano, y de ahí se los mandó de vuelta a Gran Bretaña, así que, bueno, ellos siempre reconocen esa actitud, ese... ese... ese trato que hubo por parte de los soldados argentinos, hacia ellos. Sí, porque en esa toma ustedes no ejercieron maltrato sobre los soldados ingleses, ¿no? No, 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 de ninguno es más, teníamos... ¿Logaron reducirlo? ¿Se rindieron? No podíamos disparar sin la orden, y bueno, después tenían todas las restricciones, es decir, bueno, prohibido el contacto con los kelpers, prohibido entrar a algún domicilio particular, o sea, había muchas prohibiciones, había mucho respeto hacia la población, y teníamos que cumplir la rajatala porque íbamos a ser juzgados. con un juicio militar. Y realmente, bueno, eso fue emocionante porque encontramos una radio, algo así, escuchamos la agravía que existía en la Argentina, y nos sentíamos, qué sé yo, no sé, como él, algo como, no tanto como él, sino el de haber cumplido, la misión, la misión de lo que se nos había encomendado haberlo cumplido, y después, bueno, la tristeza después del 14 de junio del fracaso, nos sentimos como fracasados, como que no habíamos podido lograr ese objetivo grande que era recuperar nuestra sigla, y volvimos como fracasados, volvimos como fracasados, nos sentíamos como fracasados, pero el ver en todo el conflicto, en toda la guerra, la valentía, el heroísmo del soldado argentino, los norteños principalmente, que donde vinieron muchos norteños, no sé si la equivocación fue la errónea por parte de las fuerzas militares argentinas, porque traer un soldado acostumbrado a las temperaturas sobre el 40 grados, a venir a sufrir de 15 a 20 grados bajo cero, es esa la diferencia. Y da mucho que pensar eso también, eso, ¿no? No, no, sí, o sea... Eso da mucho que pensar respecto de los... Claro, se estima que nunca se pensó de la parte argentina de que ellos podían volver de tan lejos, podían venir a intentar recuperarla. Bueno, eso nos costó las vidas, bueno, y la mayor cantidad de muertos argentinos fallecidos la tuvimos en el Crucero Belgrano, y esa es una fecha que para mí es muy significativa, porque la mayor cantidad de baja que tuvimos, o sea, si vos sumás los 323 del Crucero Belgrano, malos pilotos que dejaron su vida, o sea, en suelo malvinero no tuvimos muchas bajas, así que es un número que seguro que va a salir a la luz que los ingleses perdieron mucho más que nosotros. Eso es... Jorge, bueno, mañana entonces el encuentro, como siempre es un gusto charlar con vos, recordar, cuentes eso en detalle, no sé si hemos charlado un montón de veces, pero quería ver ese... siempre quedaba pendiente el momento es el desembarco, quería saber qué sentías ahí. No, no, sentimos, viste, por supuesto, miedo, la incertidumbre, si volvías, no volvías a ver tus seres queridos, porque yo cuando me incorporé al servicio militar en junio del 81, vine 15 días en enero del 82, y ya no volví hasta septiembre del 82 a mi casa, y bueno, tuve la suerte de cuando de Malvinas me llevaron a Río Grande, bueno, ahí logré hablar por teléfono con mis padres que estaban totalmente abatidos, mis padres se enteran que estoy en Malvinas por una carta que le manda el segundo comandante del batallón 1 que yo estaba haciendo en la Colimba felicitándolo y ellos desconocían que yo estaba... ¿Se enteran en qué momento que estabas en Malvinas? Cuando ellos, cuando el segundo comandante que quedó... ¿Pero en qué meses estaban en abril? ¿Han pasado varios días o no? Claro, después del desembarco después del desembarco de Malvinas ¿Vos estabas en el medio de la guerra y tus hijos ni idea? No, no, ni idea No, 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 no Obviamente sabías que estaba la guerra pero no sabías que vos estabas allí Mirá que dato ese, ¿no? Es que lo que pasa es que la guerra se vivió de, digamos, de la parte de Caleta Olivia o de Comodoro Rivadavia hacia el sur o sea, acá era otra cosa acá era no se pensaba que estábamos en guerra y bueno y la verdad que una potencia como eran los ingleses con todo justificado en armamento en vestimenta en todo en logística y que eso fue lo que nos faltó a nosotros y lo importante de todo esto que nosotros nunca ni siquiera el cese de fuego se terminaron la logística se terminaron las municiones no se pudo seguir combatiendo por eso hasta que no se firmó el cese de fuego quedaron 511 soldados argentinos entre oficiales y oficiales y soldados en un buque inglés cerca de las costas del Uruguay hasta que no se firmó el cese de fuego y recién fueron liberados y bueno y lamentablemente en el año 90 nuestro querido Carlos Saúl Méndez firma la rendición donde ya pasamos a depender bajo el dominio de Estados Unidos de Inglaterra así que hoy por hoy si ellos no autorizan no podemos hacer nada y bueno volviendo a lo de mañana como te decía no se si lo dije y lo vuelvo a repetir bueno el cabo segundo enfermero Ismael Urbina comando herido gravemente en tratar de auxiliar a Capital Giacchino el 2 de abril y el piloto naval Owen Cripa que es el primer que sale a atacar la flota inglesa y sobre su rodilla iba dibujando las posiciones para que después nuestros nuestra fuerza aérea nuestros pilotos de marina pudieran atacar a la flota y eso es posta no no eso es o sea el tipo iba en la en el avión mirando los objetivos e iba dibujando a su vez con un avirome ahí en las rodillas eso es tremendo eso es tremendo porque vos recién hacías la comparación los tipos con buena pelcha no pasaban frío con logística con toda la tecnología el aparato y eso pero eso lo hace doblemente para destacar ¿no? valorable la actitud de ustedes con nada aparte a lo que te criaste le hiciste frente a una potencia ¿no? aparte los aviones que volaban los aviones super antiguos que no tenían ni brújula no llegaba el combustible para ir a hacer a veces iban cumplían la misión de ataque y les costaba llegar al continente volver a o sea estamos hablando de Ushuaia de tener 500-600 kilómetros de Malvinas hacia el continente y el trayecto ese ir descargar sus bombas y regresar al continente a la base o sea el labor por eso son reconocidos como los mejores pilotos del mundo nuestros queridos nuestros pilotos y hay que hay que seguir reconociéndolo seguramente y todos aquellos que vieron su vida y bueno y Kripa vino Carvallo Tomba que hemos tenido la suerte de decir bueno yo cuando viene esta clase de porque nosotros acá en San Rafael también tenemos veteranos que estuvieron al borde en la situación límite en la guerra de Malvinas que tuvieron en los combates sangrientes de Doberman a Montelondon fueron prisioneros de los últimos prisioneros que estuvieron en la isla Volvón bueno también tenemos veteranos que tienen su historia pero cuando viene esta gente que no nosotros no hay acá por ejemplo bueno Urbina estuvo yo participé junto con él el 2 de abril en el desembarco pero lo que hizo Kripa bueno hay que escucharlo por eso por eso la invitación es de corazón a todos mañana centro de congresos a qué hora dale y a las 14 horas empieza la exposición eso es para el que quiera ir temprano pero el plato principal el plato fuerte va a empezar a arrancar a las 18 horas con nuestra querida banda de música haciendo la apertura vamos a contar con la locución de nuestro querido amigo Gustavo Ceja y 18.30 calculamos aproximadamente que va a empezar a hablar el cabo segundo Urbina y después o en Kripa así que hay una charla de debate y van a contestar todas las preguntas que quieran hacer así que están todos invitados la entrada es libre y gratuita esperamos contar están todos hasta todos los medios invitados y bueno va a ser algo muy importante muy 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 trascendental que va a vivir nuestro querido San Rafael el día de mañana ¿Quién nos acompañó? Con nosotros el señor Jorge Martínez presidente del centro de veteranos de Malvinas contándonos recordamos mañana 6 de noviembre a partir de las 14 horas en el centro de congresos jornada de malvinización Malvinas 500 años 649 razones Gracias Jorge